¡Suscríbete al canal! Entregan homenaje a Padre Antonio Galo por contribuir a la cultura maya. Inauguran Diplomado de Derechos Humanos en Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Realizan sesión para tratar temas de desarrollo rural y agropecuaria. Por su contribución en el tema de interculturalidad, el Padre Antonio Galo fue homenajeado por el Instituto de Lingüística e Interculturalidad de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala. El Instituto de Lingüística e Interculturalidad de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala efectuó un foro con el fin de reconocer al Padre Antonio Galo Armosino por la contribución que ha dado al tema de interculturalidad. El Padre Galo ha vivido gran parte de su vida en Guatemala y entre sus mayores aportes es plasmar entre sus libros la historia del país. Uno de los libros publicados del Padre, nominado Los Mayas del Siglo XVI, presentado en el año 2011, narra la forma de vida de la población indígena previo a la llegada de los conquistadores, así como también en 1975 retomó el tema de la interculturalidad para ayudar a la población indígena al fortalecimiento de su identidad. Para Anabela Giraca, directora de la mencionada institución, señala que en el marco de la valorización de la cultura y los aportes que ha elaborado el Padre Galo hacia la cultura maya, se realiza el reconocimiento por medio de un foro con grandes personajes para que analicen y comenten sobre la filosofía del padre que ha elaborado hacia la cultura maya. Tenemos el verdadero gusto de tener un evento que tiene dos grandes sentidos. El primero es valorar el trabajo del Padre Antonio Galo en materia de interculturalidad. Él es un filósofo que ha vivido gran parte de su vida en Guatemala, ha tenido una gran producción filosófica, literaria, que es de mucha importancia para el país, que yo siempre recomiendo acceder a ella. Pero el Padre fue uno de los primeros que tocó el tema de la interculturalidad. Que tocó las raíces profundas de los pueblos mayas de Guatemala desde su visión filosófica. El Padre se retira de Guatemala y como parte de un homenaje que nosotros queríamos darle, está cabalmente el aprovechar el punto de vista de los intelectuales mayas sobre la filosofía del Padre. Tener la doble vía y tener la opinión de los intelectuales indígenas sobre la producción del Padre Antonio Galo a nivel de filosofía, de interculturalidad y de relaciones interétnicas que me parece muy importante. El Padre desde su filosofía empezó a trabajar el tema de los pueblos indígenas de una forma diferente. Por eso le digo, de una forma filosófica, desde el estructuralismo, desde la fenomenología, es un padre, es una persona, un filósofo que se acercó mucho a la realidad multietnica del país. No la ignoró y eso es importante verlo, ¿verdad? Pocas veces tenemos la oportunidad de ver un abordaje filosófico de este tipo de temas. Es un abordaje muy profundo y filosófico que el Padre lleva trabajando durante décadas, décadas de décadas. Entonces, sí es importante aproximarse a estas diferentes visiones. Para Rigoberto Quemechay, exalcalde de Quetzaltenango y comentarista de la actividad, explica que de una u otra forma el Padre ha contribuido para abarcar el tema de interculturalidad, sin embargo, señala que en la actualidad se debe de abordar otros aspectos como el tema de la plurinacionalidad. Bueno, no es extraño el papel de la Iglesia, especialmente de los jesuitas, porque en Guatemala está también el aporte valioso, igual que el del Padre Galo, el aporte que ha hecho Ricardo Falla, sobre la vida violenta que han vivido los pueblos indígenas en épocas recientes. Y el Padre Galo que se orienta a estar haciendo una comparación de lo que escribieron los cronistas españoles y de lo que él piensa, de lo que escribieron, tratando de interpretar la realidad de los pueblos indígenas o mayas de esa época. Yo pienso que hay un aporte al conocimiento valioso, pero lo más valioso no es tanto lo que él aporta, porque como están los libros de los comentaristas, de los cronistas, y nosotros sabemos que él también aporta científicamente, yo digo que la importancia está en qué van a ser los académicos mayas al respecto, porque nosotros no hemos escrito mucho alrededor de la interculturalidad, solo Don Demetrio ha avanzado y otros tantos, pero nos hace falta todavía. Yo más pienso que esto demuestra que hay más preocupación desde la Iglesia, desde académicos no indígenas, de hablar sobre la interculturalidad, y nosotros hemos aportado muy poco, yo llamo la atención en eso, de que como pueblos indígenas nos falta mucho. Bueno, yo pienso que hay que superar la interculturalidad, recordemos que el primer elemento que nos trajo el gobierno y la cooperación internacional fue de multiculturalidad, después nos hablaron de interculturalidad y nosotros como que hemos seguido en la onda que nos ponen. Hay que analizar ahora lo que se plantea como plurinacionalidad, que ese sí es un pensamiento desde el político, desde los pueblos indígenas y especialmente las comunidades allá de Huetenango que tienen conflictos con la minería. Ellos han superado ya la multiculturalidad, la interculturalidad y hablan de un proyecto plurinacional. Yo pienso que esa es una tarea que tenemos que hacer nosotros para ver qué tanto la plurinacionalidad responde más a nuestras vocaciones políticas y de diversidad cultural, porque en sí la multi nos ayudó mucho, la inter nos ayudó a comprender la realidad del país, pero pareciera que la acción política solo se va a hacer desde un concepto que supere la multi y la interculturalidad. La plurinacionalidad, la plurinacionalidad ya habla no de comunidades lingüísticas como puede ser la interculturalidad, la plurinacionalidad ya habla de pueblos, territorios y derechos colectivos. Esa es la diferencia. Las personas que están aquí y que van a hablar, no todo del libro, sino de lo que el libro sugiere, por lo tanto del contexto en el cual el libro ha nacido y vive. La lectura de esta obra generó en mí una serie de inquietudes a profundizar, como el caso de las acciones de los gobernantes Beleje Kat y Kaji Mosh como uno de los íconos de la resistencia y lucha emancipatoria del pueblo y territorio kachiquei. Pues agradezco haber hecho este acto. Yo habría preferido que en lugar de que apareciera el nombre del padre Galo, que ha dado miles de veces la teoría, sino que cómo es que ese libro contiene una forma de pensar y cómo lo sienten en el mundo indígena cuando se están rescatando los principales valores que hubo dentro de ese proceso terrible, porque fue un proceso de destrucción, un proceso de engaño y de muchas otras cosas. Yo no estoy haciendo la polémica, pero el libro, con todas las citas que se le van distribuyendo, revela la crueldad, el engaño, la violencia y por lo tanto también el heroísmo que existe del lado opuesto cuando ellos educadamente lo reciben y luego luchan y luego reaccionan ante esa avalancha con que ellos no podían resistir. A lo largo tuvo que someterse todo ese mundo maya que vivía libre, había desarrollado un modo de pensar, un modo de actuar, que viene a ser oprimido, no digamos destruido, porque no desapareció, pero oprimido en gran parte por esa ola de fuerza que venía de otro lado con una tecnología aplastante que ellos no podían responder, no podían equiparar con las armas primitivas, porque ellos vivían en un mundo relativamente pacífico. Siempre hay violencia de un pueblo a otro, eso siempre existe, pero eran pequeñas cantidades y muchas veces rescatadas por una ideología mística, espiritual, que llevaba a sacrificios, igual como en la Biblia hay sacrificios humanos, exactamente igual. Entonces esa capacidad de elevación, espiritualizar la vida, rescataba las pequeñas diferencias que había, porque en el fondo eran pequeños pueblos que se peleaban de vez en cuando, pero por el resto era una unidad de cultura y de pensamiento. La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, con el apoyo del Instituto de Administración Pública y la COPREDE, inauguraron el Diplomado de Derechos Humanos y Administración Pública, el cual tiene duración de tres meses. Con el objetivo de contribuir a la formación y actualización teórica y práctica de funcionarios públicos, la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, ALMG, el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, COPREDE, inauguró el Diplomado en Derechos Humanos y Administración Pública. Héctor Hernández, director del INAP, resaltó que es un momento histórico en el proceso de formación con una alianza estratégica. Bueno, el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, es el ente rector de la educación y formación en la administración pública. En este Diplomado estamos trabajando nosotros con COPREDE y la Academia de Lenguas Mayas, en las mallas curriculares, en los diseños curriculares, en los contenidos y precisamente en la certificación de este Diplomado. Y esto creo que va a ser una mejor cobertura a todo lo que estamos trabajando de Derechos Humanos y la Administración Pública. Bueno, la importancia es obvia, pues. Creo que cada uno necesitamos nosotros reafirmar, conocer conocimientos, habilidades y actitudes y nosotros acá apoyamos a la Academia de Lenguas Mayas para que ellos sean multiplicadores y formadores de derechos humanos y que siempre también conozcan lo de la administración y la gerencia pública. En este Diplomado tenemos un 60% colaboradores de la Academia de Lenguas Mayas y algunas otras instituciones que solicitaron estar con nosotros. Ya vio usted que el señor Administrador, el Presidente de la Academia de Lenguas Mayas indica que hay gente que está pidiendo por la cobertura que va a tener este Diplomado. En el Diplomado estamos hablando de que inicia hoy y va a terminar el 20 de noviembre. Estamos hablando de 12 sesiones de día y medio. Para nosotros es algo extraordinario la primera vez que hacemos un Diplomado de esa magnitud. un jueves todo el día y un viernes a mediodía para que los servidores públicos regresen a su casa el fin de semana. El Diplomado tiene una duración de 12 sesiones en la que se ha seleccionado a docentes capacitados en temas de derechos humanos. Muy bien, el Diplomado que estamos inaugurando el día de hoy es consecuencia de una relación estratégica que estamos formalizando con la Academia de Lenguas Mayas. El aporte que COPREDE va a dar a este Diplomado es con los docentes y la alimentación para cada uno de los participantes. Bueno, es necesario hacer formación a todo el funcionario público. COPREDE ha mantenido relaciones de formación y capacitación con diferentes instituciones del Estado y ahorita se está ampliando ese marco de instituciones a las cuales se les ha dado capacitación y es estratégico obviamente la Academia de Lenguas Mayas por la importancia que tiene la Academia en Guatemala. Bueno, todos los docentes que estarán a cargo de la formación en este Diplomado tienen un perfil de por lo menos de licenciatura. Vamos a tener maestros y doctores en las áreas específicas, pero sí se procura mantener un alto nivel académico de los docentes. Bueno, en este momento no los tengo en mente, para serles sinceros, porque tenemos varios diplomados paralelos, entonces podría darle algún nombre que no esté dentro de los que estarán dentro de este diplomado. El presidente de la ALMG instó a los participantes a aprovechar el conocimiento de los docentes seleccionados y la inversión que realiza cada una de las instituciones involucradas y aplicarlas en el ámbito laboral. La Academia no deja de ser una institución del Estado, somos una institución pública, por lo tanto somos funcionarios públicos y empleados públicos los que estamos acá dentro de la institución. En ese sentido es que desde principios de este año se empezó a coordinar con la COPREDE, tomando en cuenta también el tema que ellos abordan, derechos humanos, se empezó la coordinación y se planteó la solicitud, también se hizo el acercamiento con el INAP, que finalmente, a ellos les pareció, estamos, por eso es que estamos acá presentes, ¿verdad? Y finalmente el objetivo es fortalecer las capacidades de los presidentes de las comunidades lingüísticas, de los coordinadores, asimismo también fortalecer los conocimientos sobre la administración pública, que si bien es cierto, nosotros manejamos idiomas, los 22 idiomas mayas, pero siempre dentro de una institución del Estado en donde se tienen que cumplir los procedimientos, cumplir algunas normativas, leyes, reglamentos, que tenemos la obligación de manejar, de conocer algunos arreglones presupuestarios, por ejemplo, en fin, son varios los temas que aquí se van a abordar durante el diplomado. Dicho diplomado se lleva a cabo en instalaciones de la ALMG. Con imágenes de César Bellón, reportó para Maya Noticias, Norma Jojo. Para fortalecer y crear propuestas en el tema agropecuario y desarrollo rural, el Centro de Aprendizaje para el Desarrollo Rural, CADER, realizó una sesión con organizaciones indígenas para escuchar sus propuestas, así fortalecer sus condiciones de vida. El Centro de Aprendizaje para el Desarrollo Rural, CADER, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, efectuó una sesión ordinaria con diversos representantes, organizaciones indígenas de todo el país, esto con el fin de analizar, discutir y escuchar propuestas para contribuir alternativas en el tema agropecuario y desarrollo rural. Según José Curruchiche, coordinador de la Unidad de Interculturalidad del MAGA, además de ayudar a las familias de las áreas rurales con los CADER, se pretende también escuchar las propuestas de las organizaciones y líderes indígenas para fortalecer sus condiciones de vida. Bueno, por ejemplo, el planteamiento que se hizo en un momento determinado sobre diferenciar plenamente que era un desarrollo rural integral con enfoque intercultural nos parece sumamente importante. Por un lado. Por otro lado, las políticas de desarrollo rural que tomen en consideración la población más vulnerable del país, indígena y no indígena, en condiciones de pobreza, pobreza extrema, infrasubsistencia y subsistencia, han sido uno de los aportes a los planteamientos que ha hecho el gobierno como tal, derivado de la consulta con la mesa. Mire, lo que es en CADER es un centro de aprendizaje para el desarrollo rural, pero su objetivo fundamental es generar una plataforma, un espacio de interacción entre comunitarios para el planteamiento de su problemática y ver la forma en que pueden solucionarse desde las lógicas organizativas, desde la lógica vivencial de los mismos comunitarios para que esto rompa el esquema de un planteamiento verticalista de arriba a abajo, sino más bien en la búsqueda de un planteamiento inverso que sea de abajo hacia arriba. Muchos avances. Nosotros ahorita contamos con un promedio de 6.500 CADER en el área rural, en donde hoy por hoy nos apoyan mucho en cuanto al problema de la sequía, en cuanto al problema de la organización social, en cuanto a la parte propiamente de identificación de los problemas más sensibles comunitarios. Por su parte, el líder indígena del Tejar, Chimaltenango, las propuestas que el CADER efectuó son importantes, sin embargo, indica que debe tomar en cuenta los conocimientos ancestrales propios de los pueblos indígenas, como el no utilizar abonos químicos porque daña a la madre tierra. Sí, el sistema de los CADER es una política, nosotros consideramos del Estado, que es muy importante, y nos coincidimos mucho con la visión de los pueblos indígenas. Un CADER que se llama Centro de Aprendizaje de Desarrollo Rural, que es un tema para muchos son nuevos. Para nosotros hemos iniciado ya varios años, para el fortalecimiento tiene que ser acompañado o integrado desde la visión de los pueblos, lo llamamos con pertinencia cultural, de los pueblos, los cuatro pueblos que habitamos en este país. Ese es uno. El otro, tiene que ser sustentada en base a la cosmovisión de los pueblos también, el respeto a la vida, esa es la esencia de la cosmovisión, el respeto a la vida, que todos tenemos vida y todos somos importantes, no hay seres ni menos ni más grandes. Es la cosmovisión, ¿verdad? Es un tema muy grande. Y el otro, el fortalecimiento de las organizaciones propias de los pueblos, no necesariamente de una visión occidental, se tiene que nacerse del seno de las comunidades en base a sus necesidades y sus problemas y sus intereses, ese es el tema organizativo. Y el otro, fortalecer capacidad de producir alimento libre de obstáculos económicos, espirituales, químicos, es un derecho autónomo de los pueblos de producir alimentos y con capacidad de hacer intercambios de productos, de conocimientos y tecnología. Ese es el tema, ese es para los cadernos. Que no sean químicos, porque un centro de aprendizaje verdaderamente no tiene que haber químico, porque el químico, agroquímicos, venenos, abonos químicos, eso daña, deteriora los suelos, deteriora los suelos y produce enfermedad, la soledad humana y las plantas. Tiene que ser con agrobiodiversidad, agroecología. De esta manera finalizamos, saludamos corralmente a las personas del departamento de Santa Cruz, que nos ven por medio del canal 84 de Inglaterra Cable, también a nuestros televidentes de San Miguel y Juan Tan, que nos ven por medio de la carrera San Miguel, por medio del canal 5. Con gusto haber estado con ustedes, mi nombre es Ricardo Castro, y los estaremos esperando en nuestra próxima emisión con más información. Gracias por ver el video.